Abuelito dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito dime tú, ¿por qué yo en la ropa voy? Dime por qué huele el aire así, dime por qué yo soy tan feliz Abuelito, nunca yo de ti me alejaré Abuelito dime tú, lo que dice el viento en su canción Abuelito dime tú, ¿por qué llovió? ¿por qué nevó? Dime por qué todo es blanco, dime por qué yo soy tan feliz Abuelito, nunca yo de ti me alejaré Abuelito dime tú, si la ves tú a mí me puede hablar, abuelito dime tú Los amores de las gentes populares, tú tienes que resurgir puro, poderoso y entero para levantar nuestro futuro de pueblo absoluto y mercadero Abuelito dime tú, ¿qué te hagan? ¿Qué te hagan? ¿Qué te hagan? ¿Qué te hagan? ¡Sí! ¡Muy bien! De la rosa de los aros a todos. La rosa de rosa de rosa, prefiero la rosa de los medias que amo a rosa branca, porque cuando te digo simplemente rosa, entre cerra, os ojos tremen y reburecen. con su colorido o arco de abella con estos colores que teñen en el cielo belleza de flores arco de abella no cielo chaitado con su colorado el arco de abella es un arco sin fal con este con sete guerreros que niñen mal fan el arco de abella la luz resulta muy largo aunque sigan de pez en el me quiero embarcar por los mar de mis sueños que me verán navejar navejaré por mis ríos sete mares sin cruzar en mi barco de bujete cansaré mil días en mi barco de sujete ríbeira la primavera agromaron la primavera agromaron la rosa para que seixas parqueira que no agromaron porque es primavera para que seixas parqueira oíd acoyelas agromaron hasta rosa en aquella roceira para que seixas parqueira para que seixas parqueira para que seixas parqueira para que seixas parqueira para que seixas para que seixas para que seixas parqueira